Yyyyyy Bueno, público, a ver, no es oficial Sabes que yo los oficiales Los evito, ¿sabes? Voy a darle una oportunidad de este servidor, ¿vale? Para poder, que vosotros os podáis unir Podemos jugar más gente y tal, ¿vale? Pero si este servidor me falla La serie la voy a seguir en solitario Es decir, en la partida yo solo Me va a ser una mierda porque Es peor Porque el tema de que no puedo Dejar las cosas haciéndose, ¿vale? Es decir, ahí lo que queda hecho Es lo que queda hecho En medio del vídeo Va a ser peor, que lo suba yo solo Pero bueno Si no queda más opción Por cierto, estáis viendo que vamos a full El servidor es tech, ¿vale? Todos los drops son tech, de hecho iremos a por algún drop Estoy cogiendo Un poquito de munición, así Que no sé si tengo más munición Es que tampoco tengo muy claro que quiero tamear, ¿vale? Quiero tamear algo para hacerme los bosses Y algo para ir a por los drops, ¿vale? Así que... Vale, por aquí tengo un rifle Pero este es inferior al que tengo No sé si tengo algo que me valga Tengo mil de elementos ya Pero el elemento se gasta en nada Ayer he gastado 400 de elementos sin construir nada Simplemente poniendo el escudo tech Vale, aquí tengo ballestas Lo tengo todo desordenado, ¿vale? O sea que intentaré ordenarlo lo antes posible ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando balas Estoy buscando balas Tengo también algunos kibble Que también tengo que hacer nevera Bueno, aquí tenemos un poco de balas de escopeta Por si vienen mal dadas Un poquito más de estas Estas son de shock No, este es de feromona No me valen ahora mismo Para nada De hecho, ¿para qué valen estos de feromona? Un dardo lleno de productos químicos refinados A las hormonas y lletas Un objetivo para ofrecer a las criaturas salvajes cercadas No se puede utilizar con otros complementos Pues no entiendo qué utilidad puede tener estos Pero bueno Veis que tenemos un montón ya de ganadas Tenemos un montón de cosas La verdad es que el servidor me gusta Porque tiene poco lag, ¿vale? ¿Esta de qué es? ¿De feromonas o de qué? Este es de feromona Madre mía Si tengo para aquí para hormonar a medio servidor Compañeros ¿Puedo? Claro Espera A ver, estoy teniendo una idea un poco trambólica, ¿vale? Aquí estoy pudriendo carne Estoy teniendo una idea un poco... Ah, ya se activó el escudo Madre mía, menos mal Es que esto me gasta Que flipas, ¿sabes? Lo que pasa es que no lo puedo dejar desprotegido ¿Qué pasa si disparo un dardo de feromonas? Voy a coger algunos dardos de feromonas A ver si puedo hacer que peguen a... A un dino aliado que lo vea que tenga... Mira, aquí tengo más balas A uno que tenga un aliado O sea, un aliado, no un aliado Un vecino, ¿vale? A ver si las criaturas cercanas le atacan Este, por cierto, es el transmisor No Necesito el transmitter Espérate Que soy medio tonto Si lo puse ayer ahí Quería ver si esto tiene... Es que no pone si tiene clúster o no, ¿vale? No tiene clúster, tío No tiene clúster Pero bueno, me vale para... Por ejemplo, si me voy a alguna punta de mapa Y dejo los dinosaurios ahí metidos en la nube Y luego los descargo aquí ¿Sabes? Vale, a ver Ahora me he encontrado antes 200 dardos de feromonas Y no encuentro ninguno, ¿sabes? ¿Dónde están los dardos de feromonas? Seguro que me habréis dicho Romeo, has visto 40 dardos de feromonas ya ¿Pesado? Pues no lo veo Vale, aquí tenemos dardos de feromonas Ah, me gustaría tener un grifo, tío Para hacer esto Porque es más cómodo Porque tú disparas desde el grifo Y es que solo tengo el tera este Que lo puede tamear puñetazos A ver, les enseño las criaturas que tengo Tengo el tera que lo tamea puñetazos Porque era bonito, ¿vale? Le tiré las boleadoras Lo tamea puñetazos Y listo Vale, tengo el enforcer este Que francamente, pues, le veo poco útil Pero bueno, lo tengo Era gratis Y después tengo el lobo Que fue el primer dino que he tameado Por cierto Ese anquilo Como sea de buen nivel Porque no me sale Porque estamos aquí Como este anquilo sea de buen nivel Está al lado de casa 425 Lo intento A ver, le puedo hacer todo el lío aquí en la base Es que esto para formear metal viene que flipas Ya está huyendo Vale, para adentro Vale, pues esto lo voy a dejar Con comidita adentro Igual tartano Igual tartano Que es la comida que tengo Voy a darle la mitad Y con eso vas que ardes Pues nada A ver, el anquilo no es el más bonito del planeta De colores ni nada Pero Pero es un anquilo Por cierto, le he tameado con dardos de eso ¿Vale? Es que teniéndolos, pues Voy a utilizarlos Tamiando lo máximo posible hoy Antes de que se me caduquen Por cierto, esto lo tengo que recargar Vale Necesitaría un poco de elemento para Voy a coger una de elemento para Para la espada, ¿sabes? Pues acaso me vienen maldadas Para cuerpo a cuerpo Podernos defender La casa está hecha A ver Porque me diréis alguno Madre mía, Romeo Igual es la casa más fea que has hecho Está hecha con Con lo que me he ido tocando poco a poco Vale, ahí la tenemos La espadita cargada Perfecto Vale, pues vamos a ver Vamos a dar una vuelta A ver si encontramos un Un rex Me gustaría un rextech Obvio Ah, no, que vamos a probar eso Espérate, pues Vamos a probarlo del rifle de feromonas Mira, tenemos aquí Es que lo bueno es que aquí hay Belonosaurus Es de todo, tú Uy, ahí hay un drop Ese drop Y esto es un búho, tío Cosa, que me gustan a mí los búhos Como veis, también el mapa lo he visto Pero Queme Pero si yo he visitado Pero si no es la primera serie que hago de Balaguero, tío ¿Por qué me sale? No entiendo ¿Por qué me sale el mapa bloqueado? Pues me sale ¡No! Espera Me sale el mapa bloqueado Y no tengo puesta la... ¿Dónde tengo la casa? Que luego me pierdo Tenía un GPS aquí encima, ¿no? Pues no sé dónde lo he dejado, el GPS Carne de nivel 100 Un mojón Un gordo ¡Oh! ¡Estegotec! ¡818! Ese es nuestro Ese es nuestro Voy a poner Lo de las coordenadas Y tal Ahora vengo a por el estegotec Y a probar lo de las feromonas ¿Sabes? ¡Ostras! Ya está también Áo Tranquilo Madre mía, niño Venga, para adentro Además la zona es buenísima Porque tengo agua por un lado Tengo metal y obsidiana ahí arriba O sea, la zona es Increíblemente buena Vale, ahí ya estás a salvo Así que quédate ahí La faena va a ser Que yo el escudo tec No lo puedo mantener mucho tiempo Porque se consume muchísimo ¿No tenía yo un GPS por aquí? A ver si tengo Es que tenía un GPS Y ahora mismo no sé Ni dónde lo habré guardado Macho, me paso el día Mirando el inventario, tío Lo siento mucho, compañeros Pero es que es importante Porque luego no sé volver a casa A ver, soy así de torpilla especial Ah, el servidor está lleno de guiris También que lo sepáis Lo que pasa es que ya os digo Que la conexión va bastante bien ¿Sabes? Para ser guiri Pues los he visto peores Por cierto, el tec Esto funcionará con ese tec Con ese elemento Con fragmentos de elemento Es que sé que eso vale para las torretas No sé si valdrá también para Para esto Bueno, donde tengo yo ahora mismo El GPS Muy bien, pues he perdido el GPS No sé si lo habré dejado aquí dentro ¿O dónde he metido yo el GPS ahora? Que capaz soy de tener aquí dentro Y andar danazando por todos los lados Buscando el GPS Ah, mira, aquí está, ¿ves? Sabía yo que tenía un GPS No estaba loco No estaba loco Vale 27, 73 Vale, pues lo plantamos aquí 27 Eh, venga 73 No sé si tendré que poner el punto 8 Lo vamos a poner, punto 8 Vale Y aquí le ponemos el nombre Casa Mi casa ¿Sabes que la casa la escribo con K? No sé por qué Siempre lo he escrito con K Está mal escrito Lo sé, ¿vale? No os pongáis nerviosos Y vamos a por ¡Jobar, macho! Acabamos de empezar a grabar ¿Sabes? Bueno, la verdad es que no Ya llevo grabando un rato Algunas cositas y tal Lo que pasa es que no me gustó Y por eso Empezamos aquí Ah, para el suelo Vamos a por el Stegotec ese Si es que no ha desaparecido, ¿sabes? Uf, me gustaría un búho Lo que pasa es que para el búho Hay que hacerle jaula de tameo Bueno, ese es 125 Ese tampoco Tres, cuatro dardos Y está al suelo Bueno, raptor Jobar Me acuerdo que de los primeros Es este, ¿no? 810 Es este Me acuerdo que de los primeros dinosaurios Que también Ojo, espérate que tenemos aquí un escorpión Bueno, perdón Un pulmuscorpius Pulminoscorpio Que me va a venir bien Porque necesito Chiqui, madre mía Que nivel tenía esto, tú ¿Con qué me da más chitín? ¿Con el pico o con el hacha? Joder, aquí me has dado una mierda Pinchar un palo Tú Vale, tenemos el Doidicurus Y Voy a intentar llevarme El estego Hacia cerca de mi base, ¿sabes? Y hacerle la misma que la que acabamos de hacer a Lanquilo ¿Dónde estás metido? O hacemos la de siempre, ¿sabes? Ojo Para el rango que tiene, ¿no? Ahí lo llevas Es que los estegoteques estos son brutales Porque tienen un montón de salud Y en caso de que no tengamos un Un tanque puro Te llevas un estego de estos Que le metas salud, velocidad Y Y estamina Venga, para abajo Para abajo No sé si está oyendo O qué está haciendo ¿Quieres dormirte ya, pesado? Venga, para abajo Vale, voy a por el pájaro Mientras voy a coger aquí unas vallitas Para dejarse las al estego Nuestro estego Madre mía, niño Dos farmeadores Dos grandes farmeadores En un momento, ¿sabes? Así De jajas Empezamos bien Empezamos bien A ver cuánto nos dura Eh, eh, eh A ver, me gustaría terminar Un argentavis En el cofrado En el nivel Aunque sea un poco malo Más que nada Por el hecho de De que llevas el smith encima Vale, a ver Qué pocas vallas hemos cogido No puede ser ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es esto? Ah, esto es un... Esto la verdad es que es una mierda Compañero Prueba mi espada Madre mía, tú Niño No había probado todavía La espada del teclo que metía Por favor Lo hemos mandado para Pero vamos Para la media de una ¿Me ha afectado el tameo? Sí, tío Me ha perdido niveles Me cago en todo Me cago en el dientes De sable, tío Me ha perdido Un 8% Cago en... Bueno, no está mal De todas maneras No está mal Oye Que no hemos empezado Ya hemos tameado Dos grandes bestias, tú Bueno, esto es un bestote 1180 1180 Base Que bueno, a ver Estos instantáneamente Suben al nivel máximo ¿Vale? Ojo, ojo Ojo Uy, casi Vale, para adentro Voy a meterlo en Pokeball ¿Sabes? Porque así Me ahorro Me ahorro problemas Vale Cogemos las cositas Que lleva adentro Madre mía, tú Oye Muy contentos De como arrancamos ¿No? ¿No he empezado a saco? A saco Paco Ya dos tameos En un momento Claro, lo que pasa Es que Ojo Y un drop rojo Un drop morado Madre mía, niño Esto no será Esto no será Un escándalo de comienzo Dicen, ¿no? ¿Ves? Todo esto de aquí Hay un montón de metal Obsidiana O sea, que esta zona Es impresionantemente buena Lo que pasa es que Tenemos que ¡Ehhh! Jejeje Jeje Jejeje A ver A ver No sé si va a ser La mejor de las ideas Meterme con este hombre Que si tiene Magamagar ¿Vale? Quiere decir que es el admin Y si no es el admin Es un amigo del admin No he pagado por esos dinosaurios Porque Que yo sepa En Balagueros No hay Magamagar No lo van a pegar Tú A la que todos Se van a pegarle a ese Y no me voy tranquilamente Esto Esto exactamente A ver Aparte de Para hacer el mal No se me ocurre Un uso práctico Para esta castaña ¿Sabes? Lo de las feromonas Uff Es con aura Y ya verás tú El sitio Complicado Que se nos pone Madre mía ¿Pero qué le ha pasado El Tera hoy Que va a toda velocidad Va a todo ciclado? Ojo Un pequeño lag Venga A ver Ahora Desde aquí ¡Uff! Señor A ver Aquí Vale Ahora Ahora Perfecto Una pechera Tec Una pechera Tec ¿Qué me has dado? Bueno Me has dado elemento Que me vale Una espada Que me vale Bueno Un poco una mierda Me has dado Pero bueno No me voy a quejar No me voy a quejar Porque llevamos dos También los grandiosos Y después Por la zona esta De aquí Había caballos Que sorprendentemente No tengo caballo Claro Espera Ahí la zona Ahí había rexes Sí que hay una zona Subterránea También ¿Vale? Pero no la he llegado A descubrir Madre mía Aquí la verdad Es que el metal No es problema ¿Sabes? Vaya cantidad De metal Que encuentras Por todos los lados Ahora mismo Si fuera un poco Mala gente ¿Vale? Pondría en el título Disparo Feromonas Pasa el vecino Y pasa esto Pero no Porque no va a ser Lo más importante Del vídeo Va a ser El tameo Que vamos a hacer Ahora Que va a ser un rex Un rex Es que no sé Si aquí hay giganotos La verdad Pero Si hubiera giganotos Iría por un giganotos Pero a ver Yo que necesito Un A ver Por estas costas He visto varios rexes Otro Otro Stegotek Mira ¿Ves? Doscientos setenta Hemos tameado El grande Vale Lo bueno Que sepáis Que eso Que los techs Te dan Como seas poco nivel ¿Cuánto me pegas? Nivel cien A ver Es que es una Poco una mierda Pero Quiero un búho ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso tú? Uy Se ha bugueado Se ha bugueado Vamos a aprovechar Pues mira Ala Ha tomado por saco Tengo carne encima Ostras Lo que no sé Si tengo son pokeball Uff Tengo una tú Madre mía Menos mal Ala Si tengo camatec ¿Desde cuándo Tengo camatec? Camatec Yo no sabía Que tenía camatec Pues vale Pues tengo camatec Ole Y tenemos un buhete Aquí Muy majo Le metemos carne A ver Es un nivel de mierda ¿Vale? Porque aquí un cien ¿Ves? Es instantáneo Para adentro Pero bueno Ya le sacaremos crías Ya iremos haciendo cositas Por cierto Me llevo B149 ha quedado el total Una mierdilla Una mierdínchi De búho Pero bueno Para desplazarnos Nos vale ¿Sabes? Hay que ser positivos Compañeros Hay que ser positivos Vale Pues ya tenemos búho Ojo El rex Si que lo quiero De un nivel Ese no me vale Ojo Ese tampoco me vale Ojo el velanosaurio Aquí compañero Nada El velanosaurio Que toma por saco Me cago en los microraptors De las narices Bueno A ver ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Me cago en tu prima La del pueblo Pa' casa Ala Por pesado Vale ¿Dónde está? El pájaro ¿Está ahí? Ojo Me apetece ir en búho Tío Ahora que lo tengo Ahora que lo tengo Me apetece Un montón ir en búho ¿Por qué no me farmea Carne este? No sé por qué no me farmea carne Hola mira Ojo a la jaula de tameo Que han tameo aquí Ojo el velano Ojo el velano Asaurio Uy 675 No está mal A ver No es máximo ¿Qué le pasa? ¿Qué hace tú? No me gustaba Estaba muy loco 999 96666 Bueno Ahora el raptor ¿Qué vas a pegarle tú Ese guantazo? Hombre Por favor Con la espada que tengo yo aquí De Damocles ¿Por qué no me farmea carne? ¿Por qué no me farmea carne? Pues está puesto todo bien No lo entiendo Está puesto para que me farme carne No lo he comprendido Compañeros Ojo Ojo Este lag Ojo El rex 9450 No me vale A lo mejor es que estoy siendo muy exigente No sé si estaré siendo muy exigente ¿O qué? Con los rex Pero es que A ver 450 En un servidor Donde estamos viendo Que hay 800 Pues no sé Para qué voy a tener Yo un 450 ¿Sabes? 450 Como mucho se me suba 200 puntos Que se me suba 650 Vamos Es mi manera de pensar ¿Sabes? No sé Vosotros te amaríais Un 450 Viendo que hay 800 ¿Sabes qué? Un yuti Otro mojón Madre mía Compañeros Ojo Eso era un velano No, eso es un estego Ojo El estego El estego más grande de su vida Otro yuti ¿Dónde estás? 275 Este es otro El otro era 225 ¿No? Bueno Pues seguimos A la búsqueda Del animal En cuestión Uy Me he quedado sin esta Mira Oye Ni tan mal ¿Sabes? Tenemos el búho Tenemos Ojo Y esto es Este es de búho ¿No? Bueno Si lo hacemos queriendo No nos sale Ahora Para conseguir 24.000 El de chitín Flipas Porque la piel Y el otro Me preocupa poco O nada Pero Joder Es parte 92 De armadura Un poco una mierda ¿No? Ascendente De Mosasaurio De Paracer La espada Está bien La espada De hecho La voy a cambiar Por la tech Porque la tech Mía Tiene 175 Se supone Que tengo que hacer Más daño Con esta ¿No? Mira Un escudo Que Tampoco Los uso Pero bueno Pero tenemos El escudo Vale Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos algo Porque al final Estamos lanzando De un lado a otro Si claro Espérate Que lumbrera soy Y si encuentro algo Donde lo meto Compañero Un pequeño corte Que voy a vaciar Las pokeballs En casa Y probablemente Le hago una montura Al búho ¿Vale? Así que venimos ahora Ojo Porque justo Según Termino de hacer Las cosas Ha aparecido Ahí Un piazo drop Vale Ya he subido Al búho Un poquito ¿Vale? Les voy a enseñar Las estadísticas Ha subido Hasta nivel 249 Salud Resistencia Bueno Lo típico Para un búho Importante Mucha resistencia Porque ya sabéis Que Que la curación Este búho Los búhos Curan A los A los dinosaurios ¿Vale? Y Y gasta curación ¿Vale? Que es la congelación Le subió también el daño Para que no pegue tanto Como el tera Pero yo creo que es más importante En un búho Meterle Resistencia ¿Sabes? También haría un búho Mayor Porque este A ver Es una mierda ¿Sabes? No vamos a engañarnos Vamos a decir No tenemos el pedazo Búho No El búho No es la caña Pero lo tenemos Vale Bastante mierda Bastante mierda Si no fuera por los Por los kibels Que aquí tampoco Es que sean necesarios Porque es instantame Pero a ver si aparece Un Maldito rex Bueno ya Vale Esto es por donde Estábamos antes ¿No? Si Vamos a salirnos De nuestra zona de confort Porque Así no podemos seguir Compañeros Así no podemos seguir Necesitamos un bicho Que pegue ya Lo que no sé Si en este mapa A ver Sé que hay Joder Después de ir con el Tera Ir con esto Esto es un castaño De lento A ver Si que hay golem Que los golem Los de aquí Molan un montón ¿Vale? Que quiero un golem De aquí Si o si Porque son distintos En vez de ser golem De piedra Son golem De hierro ¿Vale? Molan un montón A ver si Si Encuentro gente Que me ayude A terminar un quetzal O también un quetzal De bajo nivel Y Y me lo llevo ¿Sabes? Venga A ver Que hay aquí En los verdes Suele haber munición Así que a lo mejor Nos vienen darditos Que no nos vendría Nada mal Palmeca Palmeca Madre mía Por cierto Alguno estará diciendo Abre el El Écheme de gacha Lo abres Y no se llevará ¿Vale? Lo consumes Y no hace nada No sé para qué valdrá Eso es un trike Vaya compañeros ¡Ojo! Qué bonito es ¿No? 675 Podría ser el que busco A ver cuánto pegas 96 Voy a tamearlo Porque Qué chulo A ver si viene a pegarme Lo tiro aquí abajo No se cae solo Una mala de perros Nunca has sabido También al perro Tío El yaenedón este Nunca he tenido uno No ha escapado uno Vale Qué poquito pega el búho Compañeros Vale A ver No nos despistemos Del rex ¿Dónde está? Vale Está ahí Yo creo que desde aquí Lo podré pegar bien ¿No? Espero no caerme Por lo menos Vale Perfecto ¡No! No estaba en pasivo Oye ¿Y si lo tameo en el agua? Y también el agua No sé si le está pegando al búho De todas maneras El búho tiene Mil y pico de salud Dez mil y pico de salud Por lo tanto Es un poco difícil Que me lo mates Pero La cosa es Me sobrevivirá Mira es que está bugadísimo Como tú No llega a pegarlo No llega a pegarlo Parece que lo pega Así que lo puedo pegar Perfectamente en la cabeza No me lo voy a cargar antes No me lo voy a cargar antes Ojo Que ahí sí te lo ha dado No, no, no Mi no, mi no Le he dado ahí Macho Está subiendo ya ¿Cuántos dados necesitas, tío? Es que tienes que estar a punto ya, tío Por Dios Dormido, macho Vale, vamos a por el A ver Tengo carne encima Como tengo carne encima Se la dejo puesta No tengo carne encima Qué típico en mí, compañeros Qué típico en mí Por aquí estoy oyendo algo Y no sé el qué Un bichito Venga, un bichito cualquiera Este no sé si me lo cargaré Este no me lo cargo Vale, mi pregunta es ¿Cómo voy a ir a por el búho ahora? Por aquí puedo subir Nunca Me hago Ganchos Y siempre me hacen falta ¿Sabes? Ojo Vale Recuperamos el búho ¿El búho tiene carne? Vale El búho tiene un poco de carne No sé si era lo suficiente Pero bueno Por lo menos para tamearlo Y Y Llévanoslo para casa No estaba aquí No, se lo han comido Se lo ha comido El argentavis Aquí con toda la de bichos que hay Ya verás tú Como me han comido Al Al rex Se me han comido Al rex, tío Ah no, si es que es más abajo Aquí es donde estaba el búho Madre mía, qué susto Véalo, ahí está Ahí está Ahí está Vale, espero que por lo menos Me suba un montón de niveles Por lo menos 300 niveles Estaría guay, ¿sabes? Bueno, espérate Primero vamos a ver Quién es el imbécil Que le está pegando Vale, todo se ha tomado por saco Esto da Venga, alas, para adentro Se lo trata a mear de una, ¿eh? ¿Ves? 987 Pues ni tan mal Ni tan mal, compañeros Ni tan mal Además está guapo, ¿eh? Así en negro Eh, eh, eh Le da un toque Le tengo que poner nombre a todos, ¿vale? Porque ahora mismo no tiene Ninguno nombre puesto Pero ni tan mal, compañeros Ya tenemos un 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 Bonnerfingen Bordendogen Claro Hemos 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 El 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 Rex, ¿sabes? Si alguien sabe alemán Que me diga lo que le hemos hecho Pero bueno, me imagino que Nos ha dicho que le hemos metido una pokeball Vale, voy a ver si encontramos Algo más Eh Interesante Ahora mismo ya no sé qué quiero Ah, bueno, claro Ya sé qué quiero Un bicho que sea para ir por Por las cuevas Aparte de que también necesitaremos Bichos submarinos Pero madre mía Qué tameo más raro, tú En la nieve En el agua Luego usando ahí las alas Madre mía Eso es el tameo completo, ¿sabes? ¿Esto es un ictiosaurio? ¿Y por qué no me sale cadáver ni nada? Polímero Polímero orgánico, niño Bueno, venga, va A ver Me estoy viendo dos drops Uno el de aquí Que es el que llevamos blanco Y allí otro Ah, no, no es ningún drop Ya es que ya sueño con los drops, tío Es que no es el ictiosaurio Sí es el ictiosaurio, pero Vaya mojón Bueno Son polímeros gratis Son polímeros gratis ¿Para qué nos vamos a quejar? Que a lo mejor para hacer alguna armadura O para reparar algo ahora En plan rápido Porque ya sabéis que el polímero El gaminico se consume Mira, o me puedo hacer la armadura De gaule La de... Me saldrá La de camuflaje Ojo, lo hemos pillado De mi ladrín, eh Mira, más Merece la pena por el tech, ¿vale? Por el elemento Por el resto, los blancos No te dan un mojón No te dan un mojón Venga, vamos a ver Si encontramos otro bicho más, tío Yo quiero otro bicho más Para estos 39 darditos que tenemos Y es que ahora mismo No sé aquí Porque no he visto Dinosauros esos pequeños Que puedan entrar en cuevas, ¿sabes? ¿Qué ha boceado por ahí? Uh, otro rex 725 Hembra ¿Y lo que tengo qué es? Como tengo un macho Vamos a por esta hembra, ¿eh? Esto es... Macho Vale, vale Nos podemos llevar la parejita Confirman Bueno, claro Siempre y cuando no se lo acarguen Aquí me tengo ángulo Aquí me tengo ángulo Vale Lo tengo que llevar a mi terreno Y mi terreno es Ah, porque este sabe la dar las vueltas Joder Este mete mucho más que el otro, ¿eh? Pero si lo consiguiera traer hacia aquí O hacia esta estructura O hacia esta estructura Vale, aquí le llegamos a dar bien Vale Pues venga que nos llevamos la parejita Compañeros Así aprovechamos perfectamente los dardos restos de shock Y así en el siguiente vídeo podemos hacer cría ¿Vale? No sé cuánto durarán aquí las crías Para hacer crías ¿Vale? Poner los dos rexes ahí Hacer el acto A ver qué pedazo de bestia nos sale Nos tiene que salir un bestiote Venga, duérmete niño Duérmete ya Que viene Romy Y te tameará Eh, eh, eh Laj, laj, laj Uy 19 darditos Venga, compañero Te está costando dormirte, ¿eh? A dormir de buena si está, claro Ya no tienes sueño Ojo el tameo aéreo, chaval Bueno, que se le he metido a la piedra ¿Cómo? ¿Cómo? No sé quién eres Pero me estás molestando mucho ¡Venga, tío! ¿Me está siguiendo el búho o sí? Bueno, el rey es que sabe hacer parkour, tú Ha sonado el dardo, tío Y no has marcado el daño Bueno, no será el rey es más complicado de tamear de la historia, ¿no? ¡Uy, señor! Me cago en todas las aves del terror, macho ¡Qué pesados! Bueno, ¿ahora dónde está el rex, tío? ¿Ahora dónde está el rex? Míralo, ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bueno, se me habrá ido el tameo ¿Quieres dormirte ya, tío? Es este, sí, porque ya no ataca porque está... Está con el torpor ¡Por fin, macho! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Lo que has costado, ¿eh? Vale, tengo carne encima Sí, tengo carne encima Por favor, señor Mira, el búho lo voy a llamar... ¿Qué es? ¿Macho o hembra? El búho es macho Ya sé que no me lo voy a poner Le voy a poner como... El... El de Merlin, Arquímedes Arquímedes Vale Y pues esta es hembra Y el otro es macho Bueno, la hembra Margarita, ¿sabes? Como mi primer rex que tuve Mi primer rex El primer rex que tuve, no sé si os acordáis alguno Fue un rex albino Macho Es la hembra Y la puso Margarita Y luego tuve ese servidor Porque era partida privada Todavía tengo a Margarita en mi partida privada Y yo... Mola un montón Me voy a llevar un par de teras para... 450 Un par de teras para ir a por dragones Porque... Sé que hay dragones ¿Cuánto me subes? 300 niveles ¡Ay, estas! ¿Cómo lo ves, Arquímedes? ¿Lo ves bien? Ostras, espérate ¿Tengo Pokéball? Uf, sí, tengo Pokéball Madre mía Madre mía, compañeros Pues hala Ya tenemos la familia rexes para hacer crías ¡Ole! A ver, he visto que 810 debe ser... Si no es lo máximo, por ahí le voy a mandar Pero bueno Después a ver qué tan nos salen las crías, ¿sabes? A ver, nos van a ser las crías óptimas Pero... Lo importante es que me den... Impronta, ¿sabes? Que... No sé si el servidor tiene impronta o no Venga, despierta, venga Que lo terminamos ya, compañeros Madre mía Madre mía Oye, pues ni tan mal el día, ¿eh? Mira, además está más cerca de casa ¡Ojo! ¡Ojo! Que tenemos aquí... Nombrar No sé por qué le he dado a... Opciones Cambiar el nombre Margarita Y ahora me diréis ¿A quién conoces tú que sea Margarita y tal? No te conozco a nadie Simplemente, pues... Ya, Margarita De hecho, tiene aquí hasta el nombre guardado ya Margarita Bueno, la verdad es que no ¿Cómo? Margarita ¿Tiene un nombre inapropiado? Ah, vale Ahora, ahora 1087 Ni tan mal Bastante contento con los tameos, ¿eh? Vale Vamos de camino a casa A ver si pillamos algún drop Que, por cierto, ¿por dónde era nuestra casa? Por allí A ver si hubo algún drop de camino Y tal, ¿sabes? No tiene pinta No tiene pinta De encontrar drops Por cierto, mi casa estaba de verdad ahí Ah, sí, pero está un poco más para allá Vale, bueno Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que de verdad os haya gustado Si es así, no deis entrar de ahí arriba Y me sacaréis una sonrisa Dios, ¿y esto? ¿Y esta cachovase? Madre mía Tío, pero ¿por qué? A mí no me gustan Esto no quita vida, ¿no? No me gusta el Margar Y aquí está todo el mundo obsesionado con los Margar ¿Qué tiene el Margar? O sea, decidme en comentarios ¿Merece la pena un Margar? Yo es que no me... No me... Ni fu, ni fa, ni todo lo contrario Pero bueno Bueno, lo que estaba diciendo Que espero que os haya gustado Ojo Vaya mierda de Rex Espero que os haya gustado el vídeo Ahora sí que sí Porque es que me entretengo con dos de pipas Si es así, no doy ese andar de ahí arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Ojo, y este Margar O es un Raptor Es un Raptor Pues nada, que te den Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Akurpenur!